Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. A punto de quedar sin nada, la odisea que vive el gran Alfredo Gutiérrez. Al cantante parece que lo estafaron las disqueras y las regalías que ha recibido por sus canciones son una hurla. Ha llegado a recibir solo 100 pesos por sus éxitos. Alfredo Gutiérrez es sin duda uno de los exponentes más importantes de la música tropical colombiana. Por más de 60 años, ha logrado mantenerse en la escena artística, y como pionero, ha sido respetado por las nuevas generaciones de cantantes en el país. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el compositor. En una reciente entrevista, aseguró que las disqueras lo han estado estafando con las regalías. En un programa, Alfredo Gutiérrez aseguró que no quiere fallecer en la miseria. Como la mayoría de grandes artistas, queda todo en Colombia, porque las disqueras se han quedado con el patrimonio. Esto debido a que en los últimos años, gracias a las investigaciones de su hija, se dio cuenta que las disqueras no le han estado dando lo que corresponde. Yo debería estar viviendo de eso. En México, los compositores viven de la regalía de sus canciones, ahora yo que soy intérprete y arreglista. Nunca he vivido de esto. Desde el año 1961, grabando discos, y yo nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia, ni tengo los sustentos para vivir. Fueron las duras declaraciones del monstruo del acordeón. Además de esto, también puntualizó en la mala fe de las disqueras, ya que según sus palabras, yo era un muchacho analfabeta, como la mayoría de los juglares, y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos. Su hija no se quedó atrás, y también denunció la estafa a su padre, asegurando que por más de que las disqueras relancen sus discos, les cambien las carátulas y lo reproducen a través de plataformas digitales. No solo no le han dado un peso a Alfredo Gutiérrez, sino que tampoco tienen la decencia de avisarle. Finalizó diciendo que ya empezaron una batalla legal. El músico ha ganado a lo largo de su vida tres congos de oro del Carnaval de Barranquilla, y la nominación al Grammy Latino, en 2007, en la categoría Cumbia Vallenato por su álbum El Más Grande con los Grandes, entre otros premios internacionales. Esta noticia es realmente lamentable. Pero, ¿qué piensas tú sobre esto? Házmelo saber en la caja de comentarios.